Hola y sean muy... Me salió un gallo, gallo Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y sean bienvenidos a su casa Estamos acá en nuestro departamento con mi esposa Shannon también Nuestro gato Tofu, nuestro hijo De hecho, oigan, miren, estamos tratando de quedarnos en casa Desde que regresamos de Monterrey Por la última semana hemos estado acá Y vean esto, tenemos bastantes cosas para entretenernos Hacia todos estos juegos Y está siendo una época, por un lado, muy bonito Me lo paso acá con mi esposa todo el día Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer cosas Que no suelo hacer acá en el canal Que es cocinar y hacer cosas dentro de la casa Que yo creo que está divertido Fuimos al Costco, que es como un supermercado Y vendían esto, cecina adobada La única otra ocasión que yo había probado esto acá en México Es cuando la abuelita de Shannon nos mandó esto desde Acapulco Sí, te mandé un paquete Estaba riquísimo Algo interesante que hemos hecho acá Conseguimos esta jarrita Y por dentro, vean, le hemos puesto limones y pepino Y naranja Está bien, bien rica este agua, eh No lo hemos cambiado por como una semana Y sigue saliéndole el sabor Pero creo que eso no es muy recomendable No, 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 eso soy yo Soy yo quien no lo está cambiando Pero bueno, acompáñenme a cocinar un poquito de cecina A divertirnos dentro de la casa Oigan, huele delicioso No puedo creer que es esto algo que yo haya cocinado Vamos a ver Huele muy parecido al de Acapulco que me han mandado Está muy rico, eh Sí me gustó, eh Para algo que yo haya cocinado No sé si ustedes han visto mis historias de Instagram No siempre me sale bien lo de cocinar Sí, está muy rico Está bueno también Oigan, de hecho, vean esto Hemos comprado un buen de juegos de mesa Yo creo que mientras no esté trabajando O tenga una grabación planeada desde hace meses Yo creo que sí me voy a quedar acá en casa A menos de que sea algo muy, muy necesario, ¿no? Para ir Yo quiero jugar contigo, mi amor Este de Operando Esto sí lo he jugado yo una vez de niño Y de hecho ahorita que oscurezca Vamos a poner el proyector Creo que nunca lo hemos mostrado acá en el video Pero se pone ahí en la pantalla Nos sentamos en el sofá Bien, bien padre Vamos a hacer unas palomitas A ver, tú y yo jugamos, mi amor Y el que gane Elige la película o la serie Ok Porque yo no quiero ver el que le gusta a Shannon A mí no me gusta para nada Antes de terminar esto, acompáñenme Estoy bastante orgulloso Porque estando en la casa Me he puesto productivo también, Shannon Y vean cómo está todo esto organizado La verdad, me da mucha paz interna Y vean esto Todas las medicinas, si están en coreano o español Lo hemos organizado en una manera bonita Si necesitamos algo rápido Ya lo tenemos organizado Oigan, necesito un favor Y esto es de verdad Estando tantos días acá en la casa No estoy seguro ya qué hacer ¿Ustedes qué están haciendo? Por si acaso se están quedando en la casa ¿Cómo se entretienen ustedes? ¿Qué comen? ¿Qué están haciendo? Si están con sus familiares Con su otra mitad ¿Qué están haciendo? A ver, cuéntenme Porque Shannon y yo ya no sabemos qué hacer Díganos, por favor Oigan, estamos acá Ya a punto de jugar A ver, mi corazón Yo creo que tú puedes explicar esto mejor Ok, yo siempre pensé que se trataba Solo de sacar los más que pudieras Pero al parecer vas ganando dinero Dependiendo de lo que saques Y hay cosas que son más difíciles de sacar Cuesta más, ¿no? O sea, te da más dinero por ello Sí, el que gane más dinero al final Es el que va a elegir la película o la serie Yo no he jugado esto Desde hace, literalmente La primera vez que lo vi fue en Guatemala Hace 15 años Desgarre muscular No puedo tocar los bordes ¿Qué hace? Ah, hace eso Voy a sacar yo Es demasiado fácil A ver, ¿cuánto cuesta este? 200, ya ganaste Ok, ahora otro Ok Ese molestó porque voy ganando A ver Realmente no quiero ver la serie ¿Qué le gusta? A ver, ¿quién? ¡No! Estás bien rápido Eres muy malo en esto, mi amor Está bien fácil ¿Qué? Ah, no ¿Sí? Está bien difícil ¿Lo sacaste? Sí Oye, yo hubiera sido cirujano No me asustes Hay que tener ¡BOOM! Pues bueno, yo creo que vamos a ver la serie que yo quiera Pero es una serie que a ambos nos gusta, ¿no? Nos gusta ver Friends De hace mucho tiempo Sabe mi corazón No puedes ganar en todo en la vida Tú eres muy inteligente Y yo soy bueno sacando este Plastiquitos de un juego Y pues bueno Bienvenidos a la sección De abrir paquetes Ustedes saben que nos pueden mandar paquetes A la dirección que tenemos acá En la descripción de los videos siempre Y nosotros con mucho agradecimiento Lo abrimos De hecho en estos días Que muchos de nosotros Vamos a estar en casa Si ustedes tienen una empresa Que quieran promocionar Que hagan envíos a la casa Nos pueden mandar cosas Y yo me voy a encargar De que muchas personas Puedan utilizar su servicio O sus productos Vamos a ver En esta ocasión Estrellas de mar artificiales Esta empresa Tiene estrellitas de mar Pero artificial Cuando lo hacen artificial Ya no lo sacan del mar Wow Mira mi corazón Tienen estrellitas de mar Wow A ver Esto está padre Sí porque de hecho dicen Que las estrellitas de mar No hay que sacarlas del mar nunca Porque como que se mueren Qué padre que esto es artificial Yo por un momento Quise que esto fueran galletas Se veían como galletas Y me emocioné también Muchas gracias por los detalles Esto dice para Shan From Tokyo to Tokyo Quiero pensar que son productos Como que de belleza From Tokyo to Tokyo Creo que lo estoy diciendo bien No sé Y tienen como que Productos para la cara También mascarillas Creo que Ah es coreano ¿no? Sí sí Es lo que dije hace unos minutitos Y vean esto De verdad que si nos gustan Las mascarillas Nos gusta ponerlo en el refri Para que estén frescos Cuando uno se las ponga ¿no? Sí exactamente Muchas gracias Wow que amables De verdad nos gustó mucho Muchas gracias Gracias Oigan este es un cuarto Que yo no les muestro mucho Es mi estudio Aún está como que armándose Pero bueno no sé Si ustedes pueden ver Tenemos la cama ahí Se nota que he estado acá Bastante tiempo Hace ratito me estaba tomando Yo mi coquita con hielito Y estas cosas que yo me encontré Son como waffles Pero vienen relleno de carjeta Se lo recomiendo mucho Estos días estoy yo Viendo mucho Netflix Estoy escuchando música coreana Por acá No sé de la nada Se me entró ese gusto nuevamente Por cierto No sé si ustedes Estén viendo este video Cuando ya hayamos llegado A 500 mil Pero miren Ya no falta nada Estamos a 480 mil Ustedes no sé si saben Pero me dedico también A vender estas casas Algunos de estos ya están vendidos Entonces está muy muy padre Porque wow A través del internet Ven estos videos Les gusta Pero algunas personas Como que llaman Y los compran Entonces tenemos acá La dirección Correo Por si acaso quieren Ver una casa en persona Quieren preguntar más Ahí tenemos los datos Ese es mi segundo canal Y ya muy pronto Viene otro proyecto Ya está casi todo armado Quiero dejarlo 100% listo Cuando les diga a ustedes Pero bueno Es muy emocionante Ahora sí vamos a hacer palomitas Un juguito verde Y ya nos vamos a poner cómodos En el sofá cama Para ver algo en el proyector Tofu también Nos va a acompañar A ver un poquito de la serie Que yo voy a escoger Por cierto Mi esposa me va a enseñar A hacer jugos verdes Porque yo no me las hago Porque yo siempre como bien Entonces Bueno acá tenemos apio Y nopales No sé que tan frecuentemente Ustedes se hagan jugos verdes Según yo es para las vitaminas Y así Sí es que a veces Hay muchas personas Que les cuesta trabajo Consumir verduras Durante el día Entonces los jugos verdes Son una buena alternativa Porque puedes meterle Muchísima verdura Y licuarlo Y como que siento que Tampoco sabe tanto Entonces creo que es una buena opción Y además tiene muchas vitaminas Y minerales Que ayudan a que El sistema inmune esté fuerte A mí me gusta mucho hacer eso Porque siento que tengo Como que muchas vitaminas Y minerales En un solo lugar O sea en un licuado Entonces siento que está muy padre Y siempre se recomienda Poner más verduras que fruta Porque la fruta Tiende a tener mucho azúcar Entonces tal vez Una porción de fruta Y todo lo demás Que sea verdura Que tú tengas en tu casa Puede ser pepino Espinaca, selga Una pregunta Ahora la vitamina C Te pregunto Porque no se dicen Que es bueno para la gripa ¿Es cierto? Pues la vitamina C Sí es necesaria La vitamina C Que se encuentra No sé en una naranja En el mango En el limón Pero no siento que sea necesario Suplementarse A menos que Uno no alcance Sus requerimientos Aunque mucha gente A veces no lo logra Entonces por eso se suplementan Tus maestras te dicen Que tienes que tomar Y eso es necesario Para que estés sano Pues la vitamina C Siempre es necesaria Para estar sano ¿Qué pasa si no tomas Vitamina C? A ver, ¿qué te pasaría? Pues hay algo que se llama Escorbuto Que aquí en los dientes Como que se empieza a ver En las encías Y puedes saber que alguien Tiene deficiencia de vitamina C En general todas las vitaminas Son importantes Son como que un equipo Entonces Cada uno tiene su función Sí, son necesarias Tienen diferentes funciones En el cuerpo Entonces yo creo que Todas las vitaminas Son importantes Los antioxidantes Que pueden tener Por ejemplo la vitamina A Pero no hay que darle Como que solamente El papel estelar a una Sino que hay que tratar De consumir todas las vitaminas Ok, pues bueno Con este jugo verde Yo creo que se puede hacer Un suplemento Bastante bueno, ¿no? Sí, sí Ok, pues bueno Y en una manera muy natural Yo creo que Tofu También quiere, ¿verdad? Y haremos de tomar Clases de nutrición Cuando se titule Tus clases de nutrición En YouTube, ¿no? Yo creo que estaría padre Estaría padre Yo creo que mi cerebro Se está quemando un poco Con toda esta información Entonces Lo vamos a calmar Con un juguito verde Unas palomitas Y un poco de la serie Y pues bueno Miren Aquí tenemos ya La pantalla de proyector Con nuestra serie Está bien padre Porque nos podemos Sentar acá Y verlo Oigan, de hecho Vamos a probar El juguito verde Que me enseñó A hacer channel Oh, sabe a jugo verde Oigan No, la verdad Eso está rico Oigan, vean esto Les quería mostrar rapidísimo Antes de despedirnos Ese es el proyector Que nos regaló BenQ Hace un montón de tiempo Muy, muy útil Este circulito que ven No es mención pagada Ni nada, obviamente Se me ha estado Haciendo muy útil Se llama Google Chromecast Y desde el celular Pueden mandar videos De YouTube O de Netflix Inalámbricamente Eso está muy cool Y eso es lo que estamos usando Pero bueno Aquí vamos a terminar el video Recuerden que estos días Pensamos que sí Es bastante importante Que pasemos Lo más tiempo en casa posible En estas épocas Porque podemos pasar Tiempo de calidad Con nuestros seres queridos Y también hay muchas maneras De divertirse Y ponerse productivo por acá Sí, yo pienso que siempre Que se pueda Hay que intentarlo Yo sé que hay mucha gente Por ejemplo Los de transporte público Que tienen que salir Para ayudar Y estar ahí para todos Entonces muchas gracias También a esas personas Sí, de verdad que sí Pero si está en su posibilidad Pues mejor quedarse en casita Sí, yo solo voy a salir Cuando vayamos al súper O algo así O tenga que grabar Algo en específico Vamos a hacerlo rapidísimo Y no ir a otros lados Que no es tan necesario Y si me saludan en la calle Ya saben que los voy a saludar De codo Así, mira mi amor Así está bien Así, así Con mucho cariño Pero bueno Acá nos despedimos Espero que les haya gustado Nuestro video Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo No se enfermen Como siempre digo Bye KOREANOVLOGS